Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ahora de viva voz, como le anuncié desde un principio, nos congratulamos siempre por su presencia, la del doctor José Antonio Crespo, analista político e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ya lo citaba yo en mi columna de este día. Ha sido una casualidad porque José Antonio, con mucho tino, nos rescata el artículo del Código Penal que habla de las amenazas como un delito. Pero bueno, maestro, como siempre, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Pregunta abierta, ¿cuál tu opinión después de esta marea de amenazas, de descalificaciones, de insultos? Muy, muy, a veces, de verdad, muy, muy, muy corrientes, por decirlo menos. Bueno, ¿cuál tu opinión sobre esta resolución que tomó el INE anoche, sobre el retiro de estas candidaturas, la de Michoacán, de Raúl Noron, pero sobre todo la muy polémica de Guerrero con Félix Salgado Macedonio? Yo creo que el asunto se centró básicamente en, no sé si se había violado la ley, porque se había quedado demostrado y el propio tribunal avaló, digamos, esa situación que el INE había dicho, decir, no, no, sí violaron la ley, sí son precandidatos, así lo estipula la ley, ustedes se pueden llamar como quieran, pero son precandidatos, y tienen, por lo tanto, que presentar informes que no presentaron. Entonces, sí hubo violación a la ley, la discusión irá en torno a la sanción, qué sanción aplica a esa infracción. Y hay una parte, tanto de consejeros como de magistrados, que pensan que es una sanción demasiado severa el quitar la candidatura, el quitar el registro de la candidatura, aunque así está marcado también por la ley. La ley dice que aquellos que incurran en eso, sobre todo quienes ganaron la contienda interna, o sea, curiosamente, la ley se distingue entre los precandidatos ganadores y los precandidatos perdedores. Los perdedores sí se pueden, se les puede sancionar con algo menor, pero a los que ganaron, dice la ley, e incurrieron en esa infracción, se les quita el registro. Entonces, los consejeros actuaron en consecuencia, entre el INE, la mayoría, pero el tribunal les da la idea de que, aun que esté así en la ley, así es que establecido, pues el castigo es muy severo y que hay que contemplar, en todo caso, otros castigos menores, como una multa o incluso un regaño público, que eso vaya a ser el mínimo. Entonces, aquí la pregunta que cada quien se hace, ¿es severo o no severo esa sanción? Y el criterio puede cambiar radicalmente de una persona a otra. No hay nada estrictamente objetivo que se diga si es o no, porque no es una cuestión cuantitativa. Bueno, como dicen los consejeros del INE, lo dijeron ayer también, es decir, no es que te haya dejado de presentar 15 mil pesos, 11 mil o 50 mil o 500 mil. Sí. Es la interpretación del legislador, o sea, ¿cuál era la intención de los legisladores? Era que castigar severamente esas faltas, porque tienen que ver con la fiscalización. La fiscalización, más allá de lo cuantitativo, es decir, hay que sancionar fuerte para que no incurran en ello los partidos, porque tiene que ver con el dinero sucio, el dinero ilegal, el dinero por debajo de la mesa, que sabemos que puede distorsionar la elección. Sí. Entonces, hay que castigar duro. Esa fue la interpretación de los consejeros que votaron por quitar el registro, y los otros, e igual que a varios magistrados, les parece muy severa, excesivamente severa esa sanción. Entonces, depende de la interpretación que cada quien tome, que no es subjetiva, es muy subjetiva. Te quiero preguntar, porque el propio presidente López Obrador, quien prometió y convocó a los gobernadores exhortándolos para no participar, no inmiscuirse en el proceso electoral, desde ayer mismo dijo que le parecía que no era un castigo, sino una consigna, eliminar a este, y que podían haberle puesto una multa, simplemente, eso sugirió el presidente. Vamos a ver qué dice hoy. ¿Qué significa o qué puede significar, qué tanto complica o pone en riesgo la elección, su transparencia, su tranquilidad, su equidad, todo este complejísimo proceso electoral, esta confrontación ya abierta entre el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral, su presidente, concretamente, José Antonio? ¿Cómo se refiere a muchas cosas? En primer lugar, que el presidente está violando la ley, porque cuando se dice que no debe de entrarle a la propaganda, a hacer propaganda, etc., no se refiere simplemente a decir, voten por mi partido o voten en contra de la oposición, que también lo hace de alguna manera, de alguna manera de ser muy indirecta, pero critica la oposición muy frecuentemente, y con eso se está metiendo en la elección, pero también al descalificar el INE y opinar sobre sus resoluciones, es meterse en la campaña, es meterse en el proceso electoral. Entonces, esto, por un lado, el presidente está, pues como para variar, exaltándose la ley. Y también, por otro lado, el ambiente se complica mucho, el presidente abandona el papel, digamos, de alguien imparcial, que es lo que busca también la ley, y claramente como partido, como presidente de su partido, y como el principal propagandista de su partido. Y, a final de cuentas, pues es un punto de vista el que tiene el presidente, que es válido, me parece que la sanción es severa, es excesiva, igual que a algunos consejeros les pareció eso, y a algunos magistrados. Eso no quiere decir que el otro punto de vista esté mal, esté fuera de la ley, tenga sesgos, está contemplado por la ley. Y el tribunal mismo reconoció que ambos puntos de vista son válidos, y que por lo tanto es legal que un consejero vote por un sentido u otro. En ningún momento el tribunal dijo, si ustedes castigan, con quitar registro están violando la ley, o están portándose sesgadamente en favor de una parte. Eso nunca lo dijo el tribunal. Esa es la interpretación que el presidente quiere darle. A reserva de lo que tú quieras puntualizar, te pregunto finalmente, a propósito del tribunal que mencionas, es muy probable que el tribunal revoque la decisión del INE, y les mantenga las candidaturas a Morón, y sobre todo a Salgado Macedonio. ¿Esto conjuraría las movilizaciones anunciadas, esta agitación anticipada con la que han amenazado los morenistas? Sí, por supuesto, pero porque ya no habría motivo de hacer estas movilizaciones. Eso me queda raro, porque el tribunal desde luego puede votar como quiera, pero si de plano el tribunal considera que es excesiva la pena, pues lo hubiera dicho desde la primera sesión que tuvo, la primera intervención, el que pudo haber ahí decidido el tribunal. Sí, nos parece que el IP se excedió, el INE, se excedió, hay que interpretar la Constitución de tal manera que consideramos que es excesivamente severa esta pena. Ya estuvo. O incluso darle la instrucción específica al INE, decir que la devolvemos, pero tienes que quitar esa sanción. Pero no, le dijo, tú pon la sanción que quieras, entonces es como decirle, es válido y legal que tú revises y que pongas cualquier sanción, incluyendo, incluyendo, quitar el registro. Y luego decir, está mal que hayas puesto esa sanción, cuando ya hubieras dicho desde el principio, lo más le dices es la posibilidad de que me aplicara esa sanción. Y ahorita ya no hay una cuestión de que haya faltado el debido proceso. Eso era la primera parte, en la primera parte el tribunal decidió que no se había violado por parte del INE el proceso. Ahorita esa parte ya no va a entrar, porque el tribunal ya lo avaló. Ahorita es nada más decir, nos parece excesiva esta sanción. Si el tribunal dice sí, si es excesivo, ¿por qué no lo dijiste desde el principio? ¿Por qué le avalaste a la INE la posibilidad de ratificar esta sanción? ¿Lo puede hacer el tribunal? Sí. ¿Se me haría para mí un contrasentido? Sí, también. ¿Algo más que quieras puntualizar, que no te haya preguntado sobre toda esta situación que estamos viviendo, mi querido maestro? Bueno, que paradójicamente se dice que, Morena, que es excesiva la sanción que le están aplicando a Félix Salgado, pero efectivamente el lunes me parece, y esa es la opinión de varios constitucionalistas, incluso del ministro José Ramón Cusillo, de que sí incurrió en una falta grave al amenazar e intimidar a los consejeros. Claro. El día de lunes. Ahí está clarísima la ley, y son varios artículos, además, que probablemente se violentaron, y esos sí son graves, ¿eh? Ahí fue nada de que si es que el dinero que no gasté mucho. No, no, ese sí es grave y está penado con cárcel. Entonces, en el caminito ya incurrió probablemente, repito, muchos constitucionalistas y penalistas dicen que sí, incurrió en una cosa ya más grave, que también ameritaría quitarle en todo caso a la candidatura, aunque eso ya no le corresponde al INE. Por eso es un comentario mío. Sí incurrió ya, probablemente en algo bastante más grave que no entregar a tiempo o que no presentar un informe de gastos. Como siempre, maestro, muy, muy aleccionador escucharte. Te mando un abrazo, José Antonio, gracias. Hasta luego, Ricardo. José Antonio Crespo, un prestigiosísimo analista político. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. y Gracias por ver el video.